La bolsa de trabajo de la UAS vincula las necesidades de las empresas con los egresados de nuestra universidad. Esta interesante cápsula nos lo explica. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a platicar lo que hacemos en la coordinación de vinculación con el sector productivo. El objetivo de la vinculación con el sector productivo es precisamente generar acuerdos o convenios de colaboración entre el sector productivo, todas las empresas privadas, todas las áreas gubernamentales, para con la universidad. La comunidad universitaria que pueda trabajar a la par para crear soluciones a ciertas necesidades en la sociedad, impulsando obviamente el sector productivo en la región, en el Estado, en la nación e incluso de manera internacional. En el sector productivo es muy importante estos convenios de colaboración. Ya que la comunidad universitaria puede participar a través de educación continua, cursos, diplomados, etc. Puede participar a través de capacitaciones, de certificaciones, de competencias. Puede participar y es muy importante a través de la investigación. Pero también nos manejamos con un especial cuidado en la participación de nuestros egresados con la sociedad. ¿A qué me refiero? A través de bolsa de trabajo. En la bolsa de trabajo es muy importante que nuestros egresados encuentren la mejor alternativa laboral. Con eso participamos con estos convenios para que las empresas nos hagan llegar sus vacantes. Si eres empleador y quieres participar en la bolsa de trabajo, puede ser de cualquier área. Podemos tener ferias del empleo del área manufacturera, del área de ciencias de la salud, humanística, del área administrativa. Incluso hemos tenido vacantes en el ámbito internacional. Hay chicos que se han ido a trabajar a Alemania, a cualquier parte de Europa e incluso a Canadá. Es importante que nos contactes. Es importante que sepas que es muy fácil afiliarte a la bolsa de trabajo UAS, tanto como egresado como empleador. Una de las redes sociales que manejamos es en Facebook como Bolsa de Trabajo UAS. En Bolsa de Trabajo UAS vas a encontrar un link en donde puedes ingresar tus datos. Si nos quieres contactar a través de correo electrónico lo puedes hacer a la cuenta bolsadetrabajo.edu.mx o mariana.ruiz.edu.mx ¡Te esperamos!